Bueno, dentro de lo que hice de las predicciones, yo he observado dos que me han llamado bastante la atención. Son muy diferentes ambas una de la otra. La primera es la Academia de Ciencias de Galilei. Esa realmente es muy impresionante, me gustó mucho. Ahí se puede ver muchas formas de poder aplicar en la educación, en las ciencias, la física, la matemática, la química, y ahí le permite al estudiante poder interactuar con las diferentes aplicaciones. Y la otra que les había mencionado, si bien teníamos que hablar de una, me tomo la libertad de hablar de dos porque me gustó bastante, es aquella que se ve en Sweet Dreams, en A New Dream, donde los pastelitos, pues todo lo hacen en base al ejemplo, a las acciones que cada una de ellas va haciendo y van enseñando todo eso con el ejemplo solamente. En el cuadro de Metaverso, les había comentado que me gustó mucho el Universe, ya que este se parece también bastante a Second Life como aplicación que ya le hemos vivido, que le hemos visto, y realmente me parece algo interesante lo que mencionó Ernesto, el hecho de que a través de los avatares pudimos conocer bastante más a las personas. Yo creo que ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos de una manera increíble, porque no solamente eran los muñecos, sino sabíamos que detrás de cada uno de los muñecos estaba una persona que estaba hablando prácticamente, si no, a través del teclado, pero lo estaba haciendo, y sus actuaciones, sus actos, todo era pues un reflejo de lo que la persona es. Realmente me gustó bastante eso. Luego, finalmente, en la parte de la simulación me gustaron bastante los simuladores de física con el ordenador, puesto que ahí se brinda al estudiante la oportunidad de poder interactuar con las cosas, presionar, jugar, sabiendo que a cada cosa que él hace, pues, va a haber un resultado, una acción, y pues se pueden encontrar simuladores realmente fantásticos. No, entonces, yo tengo una de electrónica que es algo increíble. Pero bueno, eso es todo, y lo que sí es importante es que podamos saber cuándo aplicar cada uno de ellos en las diferentes circunstancias para que podamos lograr un equilibrio en todo ello cada que vamos a impartir o generar una clase virtual. Cada uno tiene sus particularidades, sus ventajas, y tenemos que poder aprovecharlos en el mejor momento de cada uno de ellos.